Y esta sección la hago en colaboración con mi compañero Marco Toriz, que siempre está atento a que andemos encontrando y descubriendo cuadros para compartirles. La belleza y la juventud no son los únicos elementos que pueden inspirar a un artista. Al menos no fue así para Lucian Freud, nieto del célebre psicoanalista alemán, quien buscó alejarse de la belleza tradicional, cualquiera que ésta sea, para descubrir y destacar en otros temas y tópicos. Sus desnudos y retratos en ambientes poco ortodoxos fueron el camino previo a una serie de pinturas que tuvieron como modelo a su madre, a su propia madre deprimida. Lucien Brage de Freud. Pocas veces la depresión ha sido registrada con tanto detalle como lo hizo Lucien Freud. La muerte del cónyuge, un célebre arquitecto, provocó anedonia, dolor, desgano y hasta un intento suicida en la madre del artista. El primero de estos cuadros, con su madre como protagonista, data de 1972. El último dibujo es de 1989, en su lecho de muerte. Por supuesto que rechazamos la idea de que vejece solo gran tristeza o hasta depresión. Sin embargo, mostrarles estos cuadros nos hace ver quizá que su autor buscó exorcizar su propio dolor a través de la pintura al ver a su madre completamente abatida. En estas pinturas, Lucien Freud elabora una obra valerosa y estremecedora que refleja una de las tantas facetas que tienen las vejeces y la forma en que pueden ser vistas a través del arte. En este caso, la pintura. Lucien Freud, pintor alemán británico, dejó este valiente testimonio que se valora por partida doble, por su calidad artística y por su mensaje. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.